Bueno, ocasión de saludar a Claudio Sebasco. Bueno, Claudio, buenas tardes. Partido complicado, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedan después de la derrota? Sí, la verdad que un partido trabado, más por cómo estaba la cancha y, bueno, no lo supimos resolver arriba y, bueno, cometimos algunos errores que nos costaron el partido. ¿Crees que el campo de juego les jugó un poco en contra? ¿Les costó hacer pie y dominar la pelota como lo hacen para ahí como local o en otros campos un poquito mejor? Sí, sí, costó bastante porque estaba despareja pero, bueno, tampoco es una excusa. Creo que perdimos y, bueno, ahora hay que laburar para revertir esto. En el comienzo del segundo tiempo los golpeó ese gol tempranero. Habían arrancado muy bien la segunda etapa. Terminaron bien el primer tiempo. Dominaban el juego y apareció el gol de Cáspari y otra vez volver a empezar, ¿no? Sí, sí, pero, bueno, descontamos enseguida y, bueno, no tuvimos la fortuna tampoco de llegar al empate rápido que nos hubiera dado otro envión anímico, ¿no? Pero, bueno, ya está. Hay que dar vuelta la página y, bueno, seguir laburando como hasta ahora y yo creo que van a venir los resultados solos. ¿Y en lo personal cómo te sentiste en el campo de juego? Bien, bien. Segundo partido, así que bien. Traté de hacer lo mejor posible, aportar lo mejor de mí para el equipo y, bueno, nada, me sentí bastante bien. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que sigue. Bueno, muchas gracias.